Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobran tantos pasiones de que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que el rol nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que el rol nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Al que tú me hiciste que no te puedo olvidar la yombo Tú me quieres a tu manera, mi mente quisiera, otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera, que por que volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos veo que miento Ahora después no necesito sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que el rol nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que el rol nuestro ya se acabó Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y al llamar te contestarás, al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te dejes de mi vida Llorando de noche, muriendo de día, viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego, aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andariego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida, ¿por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor, necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior No quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!